Gracias por seguir con nosotros acá en Compartiendo con Voz. Estamos ya en el segmento de belleza. El día de hoy estaremos abordando dos temas muy bonitos para las damas mayores de 40 años. Todas vamos a llegar a esa edad y hay dos preguntas que a lo mejor muchos se hacen. La primera tiene que ver con el maquillaje. A lo mejor usted puede decir es que no me siento bien con este maquillaje. ¿Será que por mi edad me queda bien? Y el otro es cabello corto o cabello largo. Son dos temas que estaremos abordando. Uno en este bloque y el segundo en el siguiente bloque. Y para irnos acompañe en estudio Juan Brenes, quien es propietario de Juan Brenes Salón e Instituto de Alta Peluquería y el mejor estilista del país. Bueno, también está con nosotros Alexandra Tellería, quien es estilista y un excelente estilista de Juan Brenes, profesor de la academia. Y a una bella modelo que por ahí le he estado repitiendo el nombre varias veces, pero me gustaría que mi amigo Juan la presente. Bienvenido. Gracias, Margin. Como todos los jueves, feliz de estar en Compartiendo con Voz, llegar hasta sus hogares y poder hablar de tendencias, de moda y sobre todo de esos mitos que todas mis clientas me preguntan. Juan, Juan, qué estrés estoy llegando a los 40, tengo 35, qué tengo que hacer, me corto el cabello, me quiero ver a mi edad presentable. Pues hoy les vamos a aclarar todos esos mitos de peluquería. Gracias, amigo. Y realmente, bueno, lo decía al inicio, todos vamos a llegar a esa edad y sabemos que es una etapa, amigo, en gustos, a veces también pensamos que hay vestimentas que no van a esa edad, pero en cuanto a maquillaje y a peinado, hoy vamos a salir de muchas dudas y nos vamos también a llevar muchos consejos de parte de Juan Brenes. Así es, Margin. Y lo más bonito, ¿sabes qué es? De que es una edad linda, cuando vos pasas los 30 años, llegas a los 35, empezás a ser, yo le digo, más exquisita, porque realmente aprendes más elegancia, a vestirte mejor, hay menos prisas en la vida. Entonces vamos tomando ese glamour, le digo yo, de las mujeres de los 30 hacia arriba. Hoy tenemos una prueba de eso y para hablarnos un poquito sobre tendencias de maquillaje, que las clientas me preguntan, Juan, ¿debo de usar más maquillaje por mi edad o debo de usar menos? ¿Qué mejor que, en este caso, ¿verdad?, uno de mis artistas, Alexander Tillería, quien hizo el maquillaje con nuestra preciosa modelo. Alexander, bienvenido. Gracias, Margin. Gracias, Margin, por recibirme una vez más en este maravilloso segmento, Margin. Creo que en estos tiempos, en el siglo XXI, hay que acabar con esa etiqueta, ¿verdad? Esa etiqueta en lo que nos dicen que la mujer no puede maquillarse a una cierta edad, no puede usar un corte a una cierta edad. Y hoy venimos a romper ese estigma. Aquí puedes ver lo que usé en ella. Nuestra clienta usó unos colores corales, que son los colores adecuados para esta test de piel. Puedes notar que hay una piel demasiado test clara. Lo que hice yo fue combinar correctores demasiado banana para neutralizarle esas partes que ella tiene de test blanca en el rostro. Puedes ver su ojo, Margin. Se ve preciosa. Que quise elaborarle unos colores metalizados con un poco de coral, resaltarle esa mirada con un poco de test blanco adentro de la lagrimal del ojo, que eso lo que permite es amplitud en el ojo. Alexander, te quiero hacer una consulta que también te lo preguntaba en un segmento anterior y estábamos hablando de la preparación de la piel, del rostro, para poder maquillar. En este caso, cuando ya llegamos a los 40 años, decía algo importante mi amigo. Decía, ¿será que tengo que aplicarme más maquillaje? O a lo mejor uno dice, ¿será que necesito más corrector de ojeras? Eso depende, ¿no? Mira, Margin, cuando llegamos, las mujeres llegan a una cierta edad. Lo más recomendable como maquillista, que nosotros le decimos, es siempre usar mucha, mucha vitamina y muchas bases cremosas. ¿Qué es lo que necesita la mujer en esa cierta edad? Usar muchas bases cremosas, muchos correctores cremosos. No les recomiendo nunca que usen nada de test mate, porque la test mate lo que hace es marcar líneas de expresiones, cuartear esas partes donde tenemos manchita. Entonces, yo nunca les recomiendo usar test mate. Yo siempre les recomiendo usar a la hora de la preparación de la piel, vitamina C, su primer, usar demasiadas bases cremosas y usar un tanto de polvo suelto, que es lo más recomendable, Margin. Gracias, Alexander. Vamos a seguir viendo el trabajo que estás realizando, pero quiero preguntarle a Juan sobre esto. Y decías, es una edad muy bonita y podemos consentirnos, tenemos más tiempo para consentirnos, ¿no, amigo? En esta edad es importante también cuidar de nuestra piel. En el salón nos ofrecen varios servicios que tienen que ver con esto. Así es, para mí es bien importante de que la mujer empiece a cuidarse después de los 26 años al llegar a los 30. Como dice mi colega Alexander, hay que cuidar lo que es la hidratación, pero también nuestra alimentación es muy importante. Por ejemplo, el beber mucho líquido, mucha agua, esto nos va a ayudar a hidratar nuestra piel y nos vamos a ver súper lindo. También, Margin, te quiero invitar que nos dé unas palabras, nuestra modelo, porque es una mujer ejemplar, una mujer increíble, trabajadora, con una energía bella. Y yo creo que nuestras televidentes tienen que saber la energía, cómo salir adelante, cómo verse linda y qué mejor prueba que mi amiga de la peluquería. Bienvenida. Hola, buenos días, un placer. Bueno, los invito a todas a que no se frenen por la edad. La edad no es una limitación para sentirnos bellas por fuera y por dentro. Acuérdense que lo que nosotros expresamos es el reflejo de nuestra alma. Las invito a dedicar un poquito de tiempo para ustedes. Sé que somos mujeres guerreras, es que dedicamos mucho tiempo a nuestro hogar, a nuestra familia. Las invito un poco a que nos minemos al espejo. Ese es el reflejo en nuestro fortalecimiento emocional. Y nos cuidemos un poquito más cada día, sin limitarnos por la edad. Quiero hacerle una consulta. Que estamos hablando en este segmento de maquillaje y que estamos también dedicándose a todas las mujeres mayores de 40 años. ¿Usted cómo prefiere el maquillaje? ¿Un maquillaje más natural o le gusta que sea más pronunciado? Por lo menos yo, depende de la ocasión. O sea, a diario utilizaría un maquillaje bastante más natural y pues en eventos especiales sí, me pondría un poco más. Aunque creo que el maquillaje es como que la finición de tu personalidad. No importa lo poco o lo mucho, lo importante es que lo lleves bien. Excelente. Amigo, la piel de ella es muy bonita. También el tono de piel muy linda. Ustedes como estilistas, ¿qué es lo que le recomiendan a ella? Porque es como lo que siempre hemos dicho acá. Primero tiene que ver con el gusto de cada clienta, pero luego viene la asesoría de los estilistas. Exactamente. Y a eso es donde llegamos, ¿verdad? Conversamos con ella. Para mí es muy importante en qué ambiente se desarrolla nuestra clienta o en este caso nuestra modelo. Y es lo que a mí me va a permitir cargar o dejar más natural. Porque como siempre lo digo, depende cuál es tu cargo, en qué trabajas y así le vamos a diseñar. En mi peluquería, en Juan Brené Salón e Instituto de Alta Peluquería, los profesionales están capacitados totalmente para brindarle esa asesoría al pie de la ley. Mira, Margin, increíble que yo me siento muy orgulloso de ser de esta generación donde las mujeres son mujeres líderes. Mujeres que deciden qué es lo que quieren día a día, Margin. Y hoy nuestra modelo es claro ejemplo de eso. Tú sabes que en los tiempos de atrás había mucho machismo, donde las mujeres no se podían maquillar, no se podían peinar, no podían vestirse como querían por limitarse a su edad. Hoy me siento orgulloso de decir de que hoy estamos rompiendo esas barreras y que las mujeres son mujeres líderes, mujeres decididas que pueden decir yo soy quien soy y quién puedo mostrarme como yo quiero ser, Margin. Lindas palabras, Alexander. Así es, Margin. Vamos a seguir conociendo el trabajo de ustedes, pero también vamos a seguir escuchando a nuestra bella modelo. ¿Cómo se siente? Y algo que yo les he venido preguntando es ¿Cómo prefieren ustedes el cabello? ¿Corto o largo? Se lo vamos a preguntar a ella y también quisiéramos que usted responda a este interrogante. Vamos a hacer una pausa comercial y regresamos con más.